Un momento para la primera entrevista del día con Richard Villagrán, presidente de la Fatoria S.A., empresa proveedora de alimentos a PPLs. ¿Cómo está Richard? Buen día. Le saluda Javier Méndez. Un gusto. Gracias Javier por el espacio, gracias a la audiencia del canal por permitirnos este momento. Gracias también a usted por la entrevista, Richard. A ver, hay un tema que la empresa proveedora, es decir, su empresa, en la mayoría de las cárceles del país provee de alimentos. La Fatoria S.A., Richard, ha rechazado ya las acusaciones que están vinculados al crimen organizado que fueron realizadas por el presidente Daniel Novoa hace pocos días, considerando que estas acusaciones tendrían la intención de no pagar los casi 30 millones de dólares que adeuda el Estado a la empresa. Richard, lo escuchamos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Sí, bueno, hay que ir un paso hacia atrás. En el día 24 de abril, nosotros tuvimos que dejar de dar el servicio en la zona 1, que es la zona norte del país, donde se alimentan alrededor de 11.400 privados de libertad. ¿Por qué lo hicimos? Luego de nueve insistencias con copia a Presidencia, al Ministerio de Finanzas, al SNAI, y a varias autoridades, inclusive a la Ministra de Gobierno en ese momento, insistiendo que necesitábamos que nos hagan un pago para continuar, porque ya las cárceles se estaban desabasteciendo, nos debían 30 millones de dólares desde el mes de noviembre del año pasado, y pues finalmente no pudimos sostenerlo más. Y tuvimos que ir. El 30 de abril, tuvimos que salir de la... Todo nuestro personal de la zona 1 tuvo que salir de las cárceles porque no tenía cómo pagarles el suelo y tuvimos que reducir personal. Y después de eso, sale un asambleísta yendo a exhortar a la fiscal a que nos levante una investigación. Y luego de eso, pues el señor Presidente de la República sube un tuit diciendo de alguna forma que nosotros tenemos algo que ver con la nocopolítica o con la política. Entonces, nosotros lo rechazamos categóricamente y yo esa misma noche envié un tuit al respecto. Ahora, Richard, precisamente Daniel Novoa ha mencionado con cifras incluso, 171 millones de dólares los que el proveedor de alimentos de las cárceles ha acumulado desde 2015 y ha mencionado que de comprobarse esta vinculación a los actos ilícitos presentados en la denuncia de la Fiscalía habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales. Declaraciones fuertes, contundentes, pero que necesitan también comprobación de parte de la presidencia, Richard. Yo diría que un poco dantescas, inclusive. No son 171 millones, es mucho más. Y no es desde el 2015, es desde el 2011 que nosotros damos el servicio de alimentación a los privados en libertad. Y desde el 2017 empezamos el servicio a los niños por el desayuno escolar. Hemos servido 1.5 billones de raciones escolares a lo largo de estos años y pues casi un millón de servicios a los privados en libertad en estos últimos 12 años. Entonces, esto no es muy difícil realmente, ¿no? Esta investigación se tiene que levantar y lo más pronto posible. Nosotros tenemos un listado que lo vamos a liberar en los próximos días de todos los proveedores a los cuales nosotros les debemos este dinero. Y no es fácil, no es difícil, el 99% de las utilidades que se han generado a lo largo de estos años, tenemos 28 años, ¿no? Pero 12 años dando el servicio de alimentación al Estado, han sido reinvertidas en el país. Nosotros tenemos 14 empresas en el grupo RIASEM que se han creado, que se han formado en la industria panadera, la industria arrocera, la distribución de alimentos, de vegetales. Y damos nosotros 1.200 puestos de trabajo directamente y 3.500 puestos de trabajo directamente, 3.500 familias. Muy aparte de los 15.000 puestos de trabajo de nuestros proveedores a los cuales les compramos cientos de millones de dólares en productos. Ahora, Richard, usted ha mencionado también que ese estigma contra la empresa ha dejado ya sin alimentos a miles de PPL y dejará a un millón y medio de niños sin desayuno escolar los próximos meses. Eso realmente es lo grave. Ahora, ¿hay un punto de encuentro, un punto medio en el que se pueda dialogar con el gobierno para que precisamente esto, ¿no? El daño al millón y medio de niños que usted ha mencionado, ¿de alguna manera se pueda reconsiderar y volver a abastecer de alimento el desayuno escolar? Eso es lo más penoso de esto. Ahora, ¿qué estamos nosotros planteando? El desayuno escolar requiere millones y millones de empaques para que sean llenados por la gran industria. ¿A qué me refiero? El empaque para la leche, el empaque para el jugo. Nosotros, los tres proveedores en general del desayuno escolar, tenemos que comprar con anticipación millones de empaques para que nos dé los 30 días de que la gran industria empaque esto y ser distribuidos en 15 días más. Entonces, para que el empaque esté aquí en el país, se demora entre 30 y 60 días. 30 cuando lo traes por avión y 60 cuando lo traes por barco. Esto viene desde China. Se tiene que pedir con mucha anticipación. Nosotros contamos con 56 millones de empaques en el país y algunos que están por llegar. A nosotros no nos interesa realmente que el gobierno dude nosotros o no. No nos interesa inclusive que los ganaderos quieran ingresar. No nos interesa, nos interesa a los niños. Y nosotros vamos a poner a disposición el empaque para que hoy, sea con nosotros o sea por medio de una empresa que le interese hacer esto, se pongan a hacer el desayuno escolar y ya. Porque al final del día no soy yo el que sufro. No es el gobierno el que sufre. Son los niños, 1.6 millones de niños. ¿Y sabe, Richard, cuál es la situación actual de los niños y con los desayunos escolares que requieren y también de los PPL? ¿Sabe exactamente cuál es la situación a día de hoy? Con los niños lo que entendemos es que, bueno, entenderá que yo manejo esto por el 48% del país hace 7 años. Tenemos claridad de lo que está ocurriendo. Hoy, 6 de mayo, que los niños están llegando a la escuela, seguramente se van a encontrar con productos de la entrega anterior, cuando salieron ellos de vacaciones. Productos que han estado en la bodega durante sus dos meses de vacaciones. Habrá algo seguramente ahí del rezago que quedó del periodo anterior. Pero producto fresco para los niños de la costa no existe. Y seguramente, si es que no toman una acción responsable, no van a tener los niños del desayuno escolar de la costa por lo menos 60 días. Nosotros ponemos a disposición el empaque para que empiecen a hacer ya el desayuno escolar y le entreguen a los niños de la costa lo más pronto posible. En el tema de los privados de libertad, desde el día 24 de abril, nosotros no hemos podido llenar las bodegas de las cárceles. Tuvimos que retirar nuestro personal a fin de mes porque no teníamos cómo pagarles el sueldo. Y a partir de esa fecha, ya está en manos del Estado, la zona 1, que es el norte del país, la alimentación de los privados de libertad. Entendemos que no están comiendo regularmente. En la zona 3, que es Guayaquil, aún estamos nosotros ahí, pero ya las cocinas se están desabasteciendo. Ahora, Richard, retomando el tema de esta acusación de parte del presidente Daniel Novoa de actos ilícitos, usted ya ha mencionado en entrevistas anteriores que lo que se han encontrado son quizás cigarrillos, zapatos que han querido meter. Pero de ahí, ¿qué terminaron ingresando realmente? ¿Qué sanciones hubo? ¿Qué control hubo a dicho personal desde aquel descubrimiento que quisieron entrar este contrabando? Fueron llevados a la fiscalía, fueron separados inmediatamente de la empresa. Nosotros estamos certificados con BAS, Comercio Seguro, hace más de 10 años. Y eso nos ayuda a nosotros a hacer una radiografía perfecta de nuestro personal. Y si tenemos alguna duda de ello, pues separada inmediatamente o simplemente no es contratada. Tenemos una altísima rotación de personal por esto, porque justamente nuestro sistema es muy, muy seguro y muy cerrado sobre todo. Porque para eso nos certificamos, para cuidar de que los 450 trabajadores que estaban en el sistema, pues tengan la mejor hoja de vida porque están en un ambiente fácilmente corruptible. Entonces, técnicamente, pues será el mejor camino. Esto no es una certificación nacional, es una certificación multinacional, mundial, para el Comercio Seguro. Richard, por otro lado también, usted ha mencionado de su empresa y de 480 trabajadores aproximadamente. Me corrige la cifra. Pero, ¿cómo se han podido financiar ante los impagos del Estado de casi 30 millones de dólares de hace ya seis meses, medio año? En los próximos días, nosotros vamos a publicar el listado de los proveedores, a las cuales nosotros les debemos que suman millones y decenas de millones de dólares que son directamente los afectados, nosotros y ellos, en esta situación que no la entendemos. Pero para nosotros lo antes posible que el gobierno levante una investigación, que sea mañana mismo, pasado mañana, esta madrugada, para nosotros entre más rápido esto ocurre, más rápido nos van a liberar a nosotros los pagos para cumplir con todas estas empresas, a las cuales les debemos miles y miles, millones, perdón, millones de dólares. Ahora, Richard, también usted ha mencionado sobre la solicitud de nueva licitación y el gobierno a la par está en investigaciones, lo ha dicho Daniel Novoa públicamente, pero algunas zonas, ustedes han mencionado que no están seguros de participar peor aún con la deuda actual que mantiene el gobierno y no parece que les vayan a pagar. Por otro lado, usted también ha mencionado que han participado en empresas nacionales, también alguna de Colombia, hasta tres meses y luego han dejado las cárceles. ¿Por qué ha sucedido eso, Richard? Bueno, porque esto no es fácil. Esto es una especialidad. Esto requiere una logística tremenda, una voluntad y un propósito. A nosotros Dios nos puso esto en las manos, tanto el desayuno escolar como la alimentación de los privados de libertad, y es un desafío que nosotros, una vez que nos pone algo en las manos, nosotros no lo tomamos. Nos ponemos esto y con mi personal y con mi equipo, 1.200 trabajadores que tienen una voluntad de hierro, pues lo sacamos adelante. Y así ha sido a lo largo de estos 28 años. Me siento muy orgulloso de tener el equipo que tengo y muy apenado, muy, muy apenado por este golpe reputacional de mi equipo. Hay gente que se ha puesto la camiseta, gente que ha luchado y de repente dicen, oye, tú estás en la arcopolítica, oye, tú financias al crimen organizado, oye, tú eres de José Serrano, oye, tú eres de Pierina. Qué vergüenza, pero pues estamos aquí con la cabeza en alto, con la frente levantada, pues y estamos para colaborar con la justicia en todo lo que necesiten. Queda dicho entonces, Richard. ¿Va a aplicar a la licitación que de aquí en más el gobierno plantee? No, absolutamente. Por último, Richard, esto ha creado debate también en redes sociales, entre la ciudadanía, y se habla de un planteamiento de que el Estado no tiene dinero para perder, para seguir perdiendo y que los PPL trabajen y paguen su propia comida. ¿Cuál es su punto de vista? Me parece bien. Nosotros contratamos a 124 privados de libertad, perdón, 124 privados de libertad hace varios años. Es un proceso que empezó hace un poco más de 10 años. Y los privados de libertad son excelentes trabajadores. Yo siempre lo he dicho, y gracias por la pregunta. Yo digo que el 5% de los privados de libertad son los violentos. El otro 95% son personas que están arrepentidas, queriendo pagar su pena y salir a trabajar o a buscar y a estar con sus familias. Entonces, la única forma de terminar con este ciclo vicioso es rehabilitando. Y tenemos que sacarnos un ratito el estigma y tal vez dejar de copiar a otros gobiernos que tenían situaciones diferentes a las nuestras y decir, ok, ya están en la cárcel, tratemos de rehabilitarnos. Nosotros trabajamos de cerca en la evangelización de los privados de libertad. Lo venimos haciendo hace más de 8 años. Nosotros entendemos lo que significa la rehabilitación social. Lo vimos funcionar. Lamentablemente, del 2017 para acá, se destruyó todo. Pero se puede retomar. Hay que invertir para que cada privado de libertad que salga a la calle, no salga a continuar delimiendo, sino que salga a ser parte de la sociedad. Bien, Richard, muchas gracias. Prevención, también rehabilitación y reinserción social. Muchas gracias. Pues, a la invitación a una próxima ocasión, Richard. Gracias a ustedes por su tiempo. Un fuerte abrazo. Richard Villagrán, presidente de la Fatoría S.A., empresa proveedora de alimentos a PPLs.